hola chicas bienvenidas a mi canal les traigo este vídeo que me encantó el color súper hermoso en azul les quiero dar las gracias a las nuevas suscriptoras las que me empezaron a seguir muchísimas gracias por el apoyo como les he dicho en los anteriores vídeos el primer paso que yo realizo es desinfectar las manos de mi clienta si veo que trae algún tipo de grasa crema o aceite en su uña yo limpio con una solución con un poco de alcohol y acetona con una gasita esto lo hago porque eso puede provocar para que las uñas no se adhiera bien el acrílico y puede haber un desprendimiento antes de tiempo paso a empujar cutícula en todas las uñas y luego tomo mi lima de grano fino la coloco en el drill y empiezo a pasarla de esta manera de lado a lado recuerden chicas que no tienen que tener que poner mucha presión sobre la uña ni pasarla por el mismo lado siempre tienes que darle la vuelta si pueden observar de la manera en que yo lo hago lo paso de un lado hacia otro también trato de utilizar en medio de la lima la orilla también para limar lo que es alrededor del área de cutícula es muy importante que lo hagas suave y que a la misma vez no dejes ningún espacio sin limar les voy a mostrar también la manera en que yo limpio el área de cutícula el área de cutícula chicas te es muy importante que esté muy limpia yo en esta ocasión tomo esa punta esa puntita la verdad que no les puedo decir ahorita el nombre pero son puntas especiales para limar lo que es el área de cutícula como pueden observar yo estoy pasando la lima también cuidadosamente sin detenerme en un solo lugar para no llegar a lastimar a mi clienta siempre le estoy dando la vuelta lentamente y sin poner tanta presión siempre que se trate de limado sobre la uña natural sobre el área de cutícula no deben de ejercer mucha presión ni pasarla de un lado hacia otro ni detenerla por mucho tiempo siempre tienen que soltarla un poco para no llegar a lastimar bueno esto lo estoy haciendo porque lo que quiero lograr aquí es que esa cutícula se pueda desprender un poquito y hacer hacia arriba para el momento donde yo le quiera la quiera retirar como ya en este caso que yo empiezo a retirar la cutícula esto es opcional chicas muchas no lo hacen porque temen de que pueden lastimar a su clienta lo tienen que hacer con mucho cuidado hay alicatas que tienen demasiado filo y sobre todo cuando están nuevas el filo es impresionante si es una buena alicata y tienen que tener mucho cuidado yo estoy limpiando el área de cutícula haciendo un manicure pero no es un manicure profundo ya que no estoy limpiando a profundidad solamente quiero limpiar esa área para poner a para poner bien la perla de acrílico y también no estoy limpiando a profundidad porque yo siento que si empiezo a limpiar muy fuerte y muy profundo puedo llegar a cortar a la clienta y no queremos a empezar a ponerlo el acrílico y el monómero sobre sobre un área una área que esté lastimada no les voy a mentir en veces pasa en veces pasa que tú cortas un cuerito y se y se viene algo más hay unas clientas que tienen la cutícula muy sensible sobre todo las que son jovencitas las que tienen sus manos de menos edad obviamente y casi siempre las que tenemos más edad tenemos la cutícula más más ruda si le podemos decir de esa manera entonces por eso les recomiendo que no lo hagan a profundidad hay muchas maneras de hacer esto existe la manicura rusa pero ya para ello pues también tienes que estudiar demasiado y chicas les tengo lo que me estaban pidiendo que les hiciera uñas con tips bueno y en esta ocasión estoy utilizando unos tips que son con forma coffin este tip ya trae la forma coffin y traen una una forma muy bonita solamente que cuando tú los vas a poner y si los vas a recortar que en la mayoría de los casos no quieren esta forma le tienes que dar un una cuadratura más fina para llegar a lograr el coffin yo les hago siempre las uñas a su gusto a su forma y ella pues quiere un coffin que termine en punta fina pero no demasiado demasiado fino en la punta yo los pego de esta manera chicas yo si se pueden dar cuenta al momento de pegar el tip yo lo hago en la parte lo más baja que pueda yo no cubro toda la mitad de la uña ni cierta parte de la uña con ese tip de plástico yo lo que hago que la pongo en la parte más baja que pueda pero que alcance a a pegar muy bien y ojo que no queden burbujitas porque también esa puede ser una causa para que las uñas se lleguen a desprender con algún golpecito que la uña salga volando por por alguna razón aunque quizás hayas realizado un buen sellado una buena preparación pero si la uña queda toda con burbujitas pues también puede ocasionar que esas uñas se vayan a caer lo que les estaba platicando aquí que que le tuve que dar un poco de más forma a estos tip coffin me encantan porque son demasiados prácticos ahorita a ustedes cuando son principiantes les recomiendo mucho que compren estos los pueden encontrar en amazon en cualquier página en línea sólo búscalos por tips coffin y también pueden escoger los estileto que muchas ya saben que son son muy buenos para estas formas que es nada más se le corta la punta y ya queda ya queda la forma coffin cuando yo empecé a hacer la forma coffin era muy difícil porque nos vendían esos tips cuadradotes y curvos también les quiero decir que tienen tiene que ver mucho el tip que tú compres para que las uñas te puedan salir mejor en mi gusto y en el gusto de mis clientas a como me lo han demostrado a no a menos que alguien me llegue que me diga sabes que quiero la uña así con bien curvas porque suele pasar pero yo trato de hacer las uñas un poco rectas claro con un poquito de forma a como va el acrílico que en el medio en el peralte que debe de llevar un poquito más para que tenga esa forma y poquito menos en la punta y en el área de cutícula también aquí si se fijaron yo para medir la otra mano les voy a hablar sobre sobre la medición de las de las perdón de las de las uñas yo aquí mido la del dedo índice con la de la otra mano para así agarrar la medida y ya no estar midiendo una por una ya con esa que tome la medida del dedo índice yo ya las mido las de la otra mano todas este paso chicas que estoy realizando es opcional estoy pasando la lima en el área de la sonrisa esa que queda ahí muchas veces quedan esquinitas que es mucho mejor quitarlas para que puedas trabajar y moldear mejor tu acrílico es opcional la verdad que yo pude haber empezado ahí a poner el acrílico pero me gusta me gusta hacerlo en ocasiones miren yo aplique el primer aquí se me aquí no salió pero ustedes saben que es un punto principal aplicar el primer antes de empezar a aplicar las perlas de acrílico ya que el primer es el adherente del acrílico si tú no colocas primer si se te olvidó si se te pasó ten por seguro que esas uñas se te van a caer casi para todos los trabajos se realiza poniendo un primer ya que es el adherente estoy poniendo una capita perdón ya toda trabada una capita de acrílico cristal en toda la superficie de la uña porque la estoy poniendo en toda de igual manera aquí pude haber empezado a poner los colores no sólo lo estoy poniendo para protegerla de la pigmentación de los colores sino que lo estoy poniendo porque yo voy a realizar un diseño en acrílico en acrílico como a mí me encanta realizar mis diseños en acrílicos en colores porque de un tiempo para acá me di cuenta que se miraban mucho mejor mucho más presentables estoy un poquito en contra del gel pero como les digo a gusto de cada quien miren se me desenfocó un poco la cámara suele pasar a mí me da tristeza porque no van a poder mirar como como lo hice bien pero espero que los consejos que les estoy dando les sirvan de algo les estaba hablando sobre sobre que me gusta trabajar los colores en acrílico yo empecé a comparar mi trabajo con con los colores en gel y hay veces cuando das tres dos tres hasta cuatro capas de gel esa uña y esa cuadratura de la uña en veces se va entonces con el acrílico nos podemos acoplar para realizar un trabajo más limpio si se dan cuenta ustedes también han hecho diseños con acrílicos y geles y si o no les queda se les parece en veces mucho más bonito los que hacen el que el baby boomer que todos esos diseños que son en acrílico pues esta es mi manera de trabajar me encanta trabajar con los acrílicos y se pudiera decir que es mi secreto también porque yo también no crean chicas yo he observado observo a las demás observo a las grandes artistas de las uñas también cómo trabajan y es algo que yo he observado y que he comprobado por mí misma y que si un día van a tomar un curso conmigo ya saben que es lo que les voy a recomendar trabajar en acrílicos es un poquito más difícil retirar todo el diseño porque por eso dejo la capa de acrílico transparente en la parte de abajo y para retirar los diseños en acrílico pues necesitas una punta muy fuerte y también saber manejar muy bien el drill para que esa punta no se te vaya a ir a los lados y puedes llegar a cortar la clienta también es muy importante cómo la vas a limar y que la punta no se caliente es muy difícil se los digo yo que ya tengo bastante tiempo retirar el acrílico y les tengo un vídeo y se los voy a dejar en la descripción de cómo retiro el acrílico en las uñas ahí les digo a detalle como como empiezo yo primero a limar la parte de abajo retirando el acrílico así para no quemar a la clienta y después empiezo a retirar la parte de arriba y de qué manera muevo la lima también para no quemar en esta uñita estoy aplicando un color azul un color azul cielo recuerden que los colores cuando no están bien pigmentados muchos colores que vienen de fábrica vienen así como como mes entremezclados como que no están bien revueltos entonces al momento de poner esos colores tienes que agarrar la perla del pincel muy húmeda para poder colorear haz de cuenta que cuando vas a poner ese tipo de acrílicos así les ha pasado que tienen tienen que como colorear y tener el pincel con suficiente humedad para poder así barrerlo aquí en esta uña estoy realizando un tipo hombre pero no es el así como venía en la foto yo me fijé que era como cruzado no es yo quería hacerlo lo más similar a la foto entonces es así como como que el azul lo puse un poquito cruzado y al momento de hacer el hombre y darle la difuminación también la hice un poquito cruzada recuerde que yo siempre los colores en acrílico los encapsulo los encapsulo porque me gusta asegurarme para no llevarme el acrílico yo prefiero dejar la uña un poquito gruesa y darle al final el gruesor que yo voy a desear a dejarla delgadita y bien estilizada y luego al final barrer con la lima y llevarme el acrílico entonces ahí es cuando tengo que volver a realizar el trabajo y poner la perla de acrílico que me que me llevé con la lima hay que asegurarse mejor de poner unas buenas perlas aún así también trata de no dejar tanto bordo bordo perdón y de principio a hacerlo lo más lo más bien que se pueda pero si tienes que fijarte muy bien a cómo vas a dejar la perla en el área de cutícula porque casi siempre en esa área es donde se empieza uno a barrer a barrer el color entonces tengan mucho cuidadito con eso cuando trabajan con los acrílicos aquí estoy aplicando unas maripositas se mira muy poquito el vídeo no sé en qué momento yo me di cuenta de que pues de que ya no se está grabando bien aplicar estos tatúes es súper súper fácil en esta ocasión no se estoy aplicando encapsulados yo los había aplicado con por encima de la uña al final y luego les ponía el gel finalizador pero en esta ocasión quise probar de otra manera quise encapsular las mariposas les voy a dar un tip cuando pongan las mariposas que son tatúes de agua encapsuladas y las quieres poner así para asegurar tu trabajo tienes que ponerlas es y luego esperar que se que en poquito si es posible agarrar una gasita y quitarle el excedente de agua que tiene entonces ya que estén bien sequitas bueno te puedes pasar a trabajar en otra uña no te esperes a que las las maripositas se sequen ya que tú veas que están bien sequitas vas a colocar la perla de acrílico en cada mariposita pero una perlita concentrándote en el medio de la mariposa sin barrer demasiado ya después al último le vas a poner a final la capa toda transparente para encapsular toda la uña donde van esas mariposas porque les digo esto porque si pueden mirar en la foto van a mirar y yo soy bien bien perfeccionista en veces porque mire que le encapsule entonces como tocó mucho el monómero y lo barri barri la mariposita se se le alcanzó a ir tantita a la esquinita de una ala y eso me me incomodó tanto porque es muy poquito pero a mi clienta no le importó yo le dije mira lo que pasó un hijo así déjamela ni se nota ni te preocupes pero uno como sabe el ojo clínico de las uñas en la verdad no me quedé ya a mí me daban ganas hay veces que me pasa de agarrar la lima y limarla y me daban ganas de quitarla ahí está ahorita van a mirar pero la verdad que casi no se nota si eres muy observadora lo vas a notar y si no no si me incomodo un poquito pero a mi clienta me dijo que está perfectamente bien entonces le tomé la palabra esta vez si yo le hubiera mirado a ella un poquito disgustada o preocupada por esa mariposita pues entonces si lo hago pero ella me dio mucha seguridad de que se miraba bien y que no pasaba nada entonces así lo dejé no quise perder más tiempo y empecé a encapsular todas aquí como mira ya encapsulé las dos mariposas como les dije primero les puse una capa esta no fue la del errorcito fue la otra uña y así yo me aseguré de me quedó un poquito gruesa pero no me importó porque al momento eso sí háganlo gruesa cuando encapsulen estas mariposas porque pueden cometer el error que si no les dan un buen gruesor de acrílico transparente al momento de limar te puedes llevar las la el diseño aquí yo me aseguré de que quedara gruesa cita pero al momento de limar como el mismo cálculo ya sabía qué tanto iba a limar hasta dónde iba a limar y para dejarlas bien también que no se miren gruesas y que queden finas y estilizadas como siempre les digo chicas suscríbanse a mi canal les quiero decir que la mayoría que mira mis vídeos no están suscritas suscríbanse es bien fácil aquí les voy a poner nada más les pone le dan clic donde dice abajo suscribirse y luego activen la campanita es muy importante que activen la campanita para que cuando yo subo un vídeo ustedes puedan mirar rápidamente cuando el vídeo se sube y así no se puedan perder ningún vídeo de otra manera se te van a tener que meter y buscar los vídeos y todo entonces la campanita es la opción para que miren rápidamente cuando el vídeo ya se cargó les voy a mencionar un poquito el limado ya se los he hablado de hecho tengo vídeos también hay abajito si quieren checarles sobre el limado perfecto algo así creo que le puse de título de cómo limar para ya les he dicho para que las uñas se miren bonitas tienen que esforzarse en el limado cuadren de esta manera chicas el coffin yo sé que muchas tienen gustos diferentes pero yo les digo si ustedes quieren ver las uñas como salen en el instagram en la revista ya ni las revistas se usan pero en las fotos de portada para que me entiendan uñas de portada tienen que ser muy perfeccionistas en el limado hay veces yo me enfoco me enfoco y hay veces no crean que que como les digo él quiere uno llegar al perfeccionismo y la verdad que es muy difícil llegar a ser perfectas en este mundo tratamos cada día de ser mejores pero perfectas muy la verdad que muy pocos yo he visto hasta grandes artistas que les he encontrado errores y son súper famosísimos y llegan a tener a un que otro errorcito pero los admiro demasiado me encantan me encantan y si me preguntan a quién admiro me encantan me encantan las rusas me encantan los diseños de europeos porque la verdad que ellos están siempre lo he dicho que ellos son súper avanzados en esto si se pueden ver si ustedes quieren ser mejores bueno no les voy a decir que me sigan a mí pero también sigan las ideas de las rusas porque o europeos porque allá fue donde yo me imagino no he visto realmente la historia de las uñas pero me imagino que de allá viene porque nosotros realmente no hacemos el trabajo que hacen ellos 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 tienen unas formas más más perfectas y ellos jamás yo creo que nunca utilizan tips siempre utilizan las formas esculturales hacen saben de tantas técnicas y sobre todo son unos artistas grandísimos porque te dibujan un paisaje en una uña y yo pareciera que ya nacen con eso pero no no nacemos no nacen no nacen tienes que practicar muchísimo muchísimas horas para llegar a realizar lo que viene siendo el arte del dibujo en las uñas porque es realmente es un arte que se necesita mucha mucha paciencia ya me fui largo con la plática después les voy a platicar más de esos de ese tema bueno aquí el limado yo después de que cuadre las uñas yo le llamo cuadrar cuando limo punta y limo laterales y que queden así bien cuadraditas yo paso a limar con una punta de metal de grano fino esta puntita es con la que más me acomodado yo compré otra punta las cinco en uno y la verdad que no me sirvió esa sirve para limar el acrílico un poquito y también para limar el gel pero a mí esta es la que me dejan la área de la uña más lisita hay veces que con esta punta ya puedas dejarle así y sin pasar el buffer y ya puedes poner el gel no necesitas más yo paso el buffer porque como les digo quito quito los los las puntas filosas o sea lo que viene siendo la punta la la le quito el filo con la con el buffer entonces cuando yo tengo el buffer en la mano y de una vez se lo paso por encima también porque me gusta que el que el área quede lisa pero a la vez que quede con cierta con cierta grumosidad no sé cómo se pueda decir porque también para que el gel dure dicen por ahí es como un mito que si dejas la el área de la de la uña arriba muy lisa que el gel se puede desprender es depende también del gel no me no me ha tocado pero pero también yo por eso me gusta pasar el buffer este es mi último paso sobre limado ya yo agarro otra punta porque esa punta anterior que yo agarre no me sirve para meterme entre la orillita de la de la cutícula para alcanzar a limar ese esa área vean yo siempre les pongo el dedo de una manera para poder limar esa área y hay veces ahí tengo mi lima porque me gusta corregir poquito donde no puedo entrar donde yo miro pedacitos yo se los voy quitando con la lima yo voy voy chequeando todas las uñas y repaso donde mismo donde veo que le falta poquito limar ya les he dicho que que este se llama sellado de cutícula estamos sellando el área de cutícula para que las uñas supuestamente no se levanten porque supuestamente tú ya tuviste que haber puesto una perla de acrílico muy bien en el área de cutícula para que las uñas no se levanten yo pude haber dejado sin sellar porque creo que que las uñas no se caen si yo fuera un poquito más rápida yo lo haría esto me valiera y yo lo hiciera así como caigan porque muchas le hacen así igual queda bonito pero no sé por qué no me gusta brincarme ningún paso no me gusta brincarme ningún paso me gusta hacerlo paso a paso como debe de ser yo aquí al último yo sólo aplique unas unos cristales swarovski y estoy aplicando el gel de cupa chicas se los recomiendo este gel me encantó ya saben que yo lo que me funciona yo se los voy a recomendar y el precio es precio regular ni muy caro ni muy barato él no sé creo que 10 dólares se me hace un precio bien para este gel de este gel utilizo el mate también de cupa y este recuerden este es de tapadera viene muy bonita la tapadera roja como metálica y recuerden este es para finalizado no deja capa de inhibición y deja muy brillosita las uñas como pueden mirar bueno espero les haya gustado este vídeo suscríbanse recuerden es muy fácil picarle al botoncito de suscribir ayuden a llegar de perdida a los mil suscriptores y muchas gracias por mirar mi vídeo y gracias a todas esas chicas que sean que se han suscrito que me han llegado las notificaciones saluditos bye